En Conexión Piñal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar. Las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida. A través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa. Usando como detonante de este proceso la activación de la glándula piñal. La cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caibán. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos. A hacernos preguntas. Las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas. De dónde venimos, a dónde vamos. ¿Por qué estamos aquí? No podía hacer que la vida sea sólo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación. Siendo la activación de la glándula piñal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos. De los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante una hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy voy a estar solo, Fede no está. Así que hoy vamos a estar metiéndonos en un tema que hoy está dando muchas vueltas en muchos grupos de opinión, en muchos lados. Que es entre la ley de atracción, esto que es muy conocido, que se escucha mucho, que se habla muchísimo en todos lados de la ley de la atracción y la creación. Y hay como una especie de polémica en todos lados con respecto a si es una cosa, si es la otra. Y vamos a tratar de llevar desde nuestra mirada, desde nuestra forma de ver, una luz sobre eso. Alguien dirá, ¿dónde está esa polémica? Porque la polémica que yo veo es sobre otros temas de distintos países, de distintos lugares. En cada país tendrán su polémica más grande, otras que tendrán que ver con todo el mundo. Bueno, ¿dónde está tu atención? Es lo que entra en tu vida. Cuando te centrás y querés ver de qué está moviéndose el pensamiento, para dónde están queriendo llevarse todas las ideas de pensamiento, todas las ideas, en los últimos tiempos hubo un tiempo muy fuerte donde, a través del libro del secreto, seguramente lo conocen, empezó todo el proceso de la ley de la atracción. El proceso de la ley de la atracción. Y otras personas saliendo a hablar, desde gente de la India, gente de habla inglesa, algunos también desde lengua castellana, diciendo, no, no, no es atracción, es creación, es la ley de la creación, no es la ley de la atracción. Y generando ahí toda una polémica. Y lo que vamos a centrarnos hoy un poco es en esto, es ley de la atracción o ley de la creación. O, ¿son cosas opuestas? ¿Son lo mismo? Lo primero que vamos a hacer es centrarnos a entender y tratar de comprender juntos una cosa. ¿Son lo mismo? Lo primero que te voy a decir es, no, no son lo mismo. Claramente no son lo mismo. ¿Pueden funcionar las dos juntas? Sí, funcionan las dos juntas. Una cosa es la ley de la atracción, que nosotros, desde toda la información que manejamos en Conexión Piñal, le vamos a hablar la sintonía de frecuencia, la forma en la que vamos sintonizándonos. Y otro es un proceso donde es una creación consciente. Desde el punto de vista creativo, realmente, la sintonía, la atracción, también es una creación. Pero que de aquí es donde basa la verdadera diferencia entre atraer y crear conscientemente. Porque más allá entre atracción y creación, hay una diferencia mucho más marcada entre lo que voy a sintonizar, atraer desde el secreto, y lo que voy a crear conscientemente. Ahí sí hay una diferencia fundamental en todos los procesos creativos. Vamos a empezar, primero, explicando bien claramente desde nuestra óptica, desde nuestra información, que es un poco esto. Se ve súper raro, súper raro. Pero vamos a tratar de que esto no distraiga tanto. Venga. La ley de la atracción. Y más allá de que podamos entender de qué es desde el pensamiento, desde lo que pienso atraigo, desde lo que imagino atraigo, desde donde está mi sentimiento, atraigo. Vamos, lo hemos hablado en muchos programas aquí en Quinta Dimensión, lo hablamos en los blogs de Conexión Piñal, lo hablamos en todos los talleres, en todos los lugares, que lo que realmente genera la sintonía de frecuencia, donde realmente nosotros generamos el campo electromagnético que puede sintonizar con eventos, es a través del sentimiento. Pero aquí también hacemos una aclaración muy, que es muy importante entender esto. No es el sentimiento solamente la única energía que va a tener la frecuencia para sintonizar. Hacemos una distinción entre lo que es sentimiento y emoción. Y no esta distinción, o sí, quizá, pero no lo decimos en el mismo sentido, que se hace en muchos lados que dicen la emoción está en el corazón, el sentimiento está en la cabeza. Lo que vamos a hacer es una distinción en el origen. En el origen de esa energía. Todo, todo lo que sucede en el campo emocional, esa energía es potencia, mueve nuestro campo emocional. Pero esto puede tener dos orígenes, sentimiento y emoción. Nos cuesta mucho quizá hasta distinguir la diferencia entre el sentimiento y la emoción. Esto lo explicamos siempre de una forma muy sencilla para que se pueda entender esto claramente en este punto. Es el origen. La emoción sabemos perfectamente de dónde viene. Me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo, dije, no dije, hice, no hice. Tiene una relación directa con el mundo externo que nos rodea, hasta con el mundo interpretativo. Me siento, no me siento, me dijeron, no me dijeron, me quieren, no me quieren, me aman, no me aman, me respetan, no me respetan. Eso mueve en algún punto mi campo emocional, lo altera, lo pone de alguna forma a mi campo emocional y entonces en ese momento se genera cierta energía. El sentimiento, la diferencia con la emoción es que no sé de dónde viene. Como el amor. Muchas veces alguien te pregunta y muchas veces tu pareja te dice, ¿por qué me amás? Y vos empezás a decir un montón de tonteras que realmente no tienen ninguna importancia porque otra persona con las mismas condiciones no la amás. Dado que el amor no tiene origen. No se puede saber realmente de dónde, por qué amo lo que amo. Eso realmente no lo sabemos. No lo sabemos. En el banquete de Platón, por ejemplo, donde hablaban del amor filósofos, médicos, bueno, había varios, hay varios distintos que hablaban. En una de las cosas que trata de explicar Sócrates en un punto, cuando trata de hablar del amor de Eros, en ese punto, dice que Eros era el único dios que no tiene padres. Y entonces, porque nadie sabe dónde viene. Nadie sabe por qué ama. Y también suceden esas sensaciones que no vienen y que no entiendo. Cuando alguien llega nuevo a la oficina, a la empresa, conoces a alguien, esas personas que inmediatamente te caen bien o esas personas que inmediatamente te caen mal, no sabes por qué nacen. Les llamamos cuestión de piel. Tiene que ver con nuestras memorias, con nuestros procesos. Esto hemos hablado en varios de los programas. Pero, básicamente, ambos generan sentimientos. Los sentimientos, los que no sé de dónde vienen, los que nacen de adentro, aunque yo no pueda reconocer su origen, no sé por qué amo, no sé por qué me enojo, no sé por qué genero sentimientos desarmónicos. Y otros sentimientos de mucha alegría o de mucha baja frecuencia, sé perfectamente por qué me dijo, por qué gané, por qué perdí, por qué me salió, por qué no me salió, por qué me habló, por qué me contestó el WhatsApp, por qué no me contestó, por qué me miró, por qué no me miró. Eso mueve mi campo emocional. Pero no importa. Sea como sea. Hola, hola a todos. Hola a todos aquí desde la montaña. Por eso se ve un poco complicado. Y espero que se escuche bien, por lo menos. Hoy Fede no está, así que voy a estar yo acá. El sentimiento, las emociones, esas son las que generan nuestro campo emocional. Eso va a generar la atracción. Vamos a lo que se llama ley de atracción. Nosotros le llamamos sintonía de frecuencia. Las frecuencias sintonizan, las frecuencias se encajan. Entonces, ¿funciona la ley de atracción? A ver, funciona la ley de sintonía. Vamos a sintonizar con todos, personas, eventos, lugares, situaciones, que estén vibrando en la misma frecuencia que vibramos nosotros. La nuestra está dada a través del sentimiento, o la emoción. Cualquiera de los dos me van a provocar vibrar en determinada frecuencia. Eso me va a hacer tener ideas en esa frecuencia, me va a hacer tener pensamientos o no en esa frecuencia. Yo puedo tener pensamientos positivos con sentimientos negativos. Puedo tener o tratar de tener pensamientos positivos con sentimientos positivos. Dado que yo puedo cambiar esto, sobre todo el pensamiento, lo puedo disociar del sentimiento. Y alguien dice, ¿cómo puedo disociar esto? Pues claramente. Alguien que se siente mal, estás triste, estás angustiado, y alguien viene y te pregunta, ¿cómo estás? Si no tenés ganas de explicar, y simplemente decís, bien, estoy bien, y ese día te haces el que estás bien, pero estás mal. Tu sintonía, tu atracción, el lugar donde vas a sintonizar, no está en lo que decís, no está en lo que haces, va a estar en lo que sentís. Y da igual que ese campo emocional esté por algo que conoces el origen, emociones, o algo que no conoces el origen, sentimiento. Pero lo que no podés elegir en ese punto es con qué sintonizar. Esto funciona tanto en alta frecuencia como en baja frecuencia. Si yo digo que no me roben, que no me roben, o tengo miedo que me roben, no es que necesariamente me van a robar. Se me puede, me puedo tropezar, se me puede romper el pantalón, puedo conocer a alguien que no quería, me encuentro con gente que no quería en el momento que no quería para las situaciones que no deseaba. Es decir, yo no tengo dominio sobre la sintonía de frecuencias. Solo tengo dominio sobre con qué sintonía y frecuencia voy a entrar en esa sintonía. Es decir, si yo quiero un auto nuevo, una casa nueva, si yo quiero una pareja nueva, si yo quiero determinada situación, no hay nada que yo pueda sentir para sintonizar exactamente con mi resultado. Porque yo digo, yo voy a sentir y vibrar súper positivo para sintonizar mi auto nuevo. Y capaz lo que termino sintonizando es una pareja nueva. Y capaz lo que termino sintonizando son amigos nuevos. O capaz lo que termino sintonizando es que no se me rompe el auto, que se me pinche la rueda justo enfrente de la gomería. Es decir, la sintonía, la atracción se da en frecuencia y no hay foco en ese proceso. Yo voy a atraer lo que esté vibrando en mi frecuencia. ¿Y eso va a ser el auto nuevo o no? ¿O va a ser que me llame alguien que hace mucho que no me llama? ¿O simplemente me invitan a comer la comida que hace mucho tiempo que tenía ganas de comer? Y alguien dice pero yo quería el auto. Bueno, entonces ahí es mucho más difícil porque el universo no escucha los no, el universo me escucha el universo, la creación, Dios, la fuente, como le quiera llamar, no escucha nada, no entiende nada en este punto, no va a generar ningún proceso. Lo que te va a permitir es sintonizar con todo lo que vibre en tu frecuencia. Entonces, ley de atracción sí o no? Sí, claramente que sí. Pero no hay dominio sobre el proceso a sintonizar. La ley de atracción es más bien usada, más bien la vas a a usar para tus metas, cómo querés vivir. Entonces, yo quiero vivir en paz, en armonía, yo quiero vivir en opulencia, yo quiero vivir en amor, pues entonces yo teniendo una alta frecuencia en mí voy a sintonizar con cualquiera de esos resultados, no me importa cuáles. lo único que yo quiero es sintonizar en alta frecuencia y entonces está perfecto, voy a sintonizar en esa frecuencia. O una cosa muy distinta es cuando yo quiero buscar un resultado específico, un auto nuevo, un trabajo nuevo, un proceso nuevo, una pareja nueva, quiero potenciar mi negocio, quiero iniciar un nuevo negocio. ahí, ahí, todo lo que sienta claramente me va a ayudar en el proceso de la sintonía de frecuencias, pero ahí voy a entrar en ley de creación consciente, dado que la atracción también es creación, pero ya se da inconsciente y se da por sintonía. Y aquí es importante que estas discusiones de entre una o la otra no es ni una ni la otra, es depende qué es lo que estás queriendo generar, metas, cómo quiero vivir, resultados, lo que quiero lograr, para cómo quiero vivir, ley de atracción claramente, yo quiero vivir en paz, en armonía, con amor en mi vida, lo que no voy a elegir es con qué persona, en qué momento o de qué manera, entonces sí, sentimientos, principalmente por la potencia creadora que puedo aplicar aplicar el sentimiento, esto que no tiene origen, que viene de la conexión, de la verticalidad, claramente ahí, pero también lo puedo hacer a través de las emociones, situaciones externas que me hacen sentir en alta frecuencia, en sentimientos más cercanos al amor, me va a permitir sintonizar con lugares, eventos, situaciones para alcanzar mis metas, cómo quiero vivir, amor, armonía, paz, felicidad, salud, todo lo que yo quiera generar en ese punto, eso es ley de atracción, eso es sentimiento o hasta emoción también, yo puedo hasta dominar la atención para no permitir que mi atención vaya a ningún evento externo, todos recuerden que la emoción se mueve por eventos externos, puedo dominar mi atención para que no vaya a ningún evento externo que me genere sentimiento de baja frecuencia para sintonizar con lo que quiero, algo muy distinto es si yo quiero buscar un resultado, el resultado tiene nombre, tiene lugar, tiene forma, el resultado ya es algo que yo siento que quiero o debo o me gustaría manifestar y que por supuesto en algún punto creo que es lo necesario para alcanzar mis metas las metas simplemente son sintonía porque la meta es cómo quiero vivir ahí no hay especificaciones claras cuando yo voy con metas claras cuando yo voy quiero la casa nueva el auto nuevo el trabajo la pareja yo quiero ir a buscar un proceso ahí yo no puedo elegir en la atracción con qué sintonizar no hay un mensaje que yo pueda enviar que la frecuencia que estoy teniendo en este momento es para un automodelo tal de tal año de tal valor no existe esa frecuencia para sintonizar con ese resultado puede darse sí claramente alguien puede vibrar en ese momento y puede darse ese resultado pero para que en ese momento pueda manifestar el resultado que quiero yo debo sumar la parte de creación la parte de creación que voy a tener que ver foco ahí sí toda mi atención va a estar puesta en cómo manifestar un auto de tal forma de tal modelo ahí voy a tener que tomar elecciones decisiones acciones decisiones acciones elecciones todas todas enfocadas todas enfocadas al buscar ese resultado ahí sí ese resultado se vuelve en mi en mi punto de mira y ahí sí ese resultado se vuelve a lo que no le puedo pegar sino si no le puedo ver y ahí debo entrar en proceso de manifestación decisiones acciones ahí donde me voy a estar ayudando ahí puedo tomar decisiones desde la cabeza desde lo que yo pienso creo me parece que es la mejor decisión o desde lo que siento si tomo la la elección desde la cabeza tengo la posibilidad de acertar o equivocar por supuesto mi experiencia el know-how la capacidad el tiempo que tenga y el conocimiento que tenga me puede permitir equivocarme más o menos pero no me libra de la ley de la polaridad lo único que me va a terminar librando del proceso de la polaridad es guiarme a través del sentimiento pero el sentimiento es el que no tiene origen claro el sentimiento es el que nace desde adentro cuando yo quiera guiarme a través de lo que está pasando afuera puedo acertar o errar por eso ahí es donde la línea media la conexión va a calmar el campo emocional generar el sentimiento que me permita tomar las mejores decisiones en los mejores lugares en los mejores momentos también voy a empezar a tomar todas estas acciones todas estas acciones las voy a enfocar a entender los ciclos y los ritmos ahí en qué me puedo basar bueno nada te puede basar en miles de cosas pero cosas nuevas cosas viejísimas simplemente no sé se me ocurre así rápido las siete leyes del equivalión la ley de la polaridad la ley de la generación la ley del ciclo la ley del ritmo y ahí vos vas haciendo todo eso que te permite crear y manifestar crear desde adentro hacia afuera como es adentro hacia afuera como es arriba hacia abajo y ahí voy creando pero entonces esta discusión que estuve viendo en muchos grupos que les gusta discutir cosas interesantes entre que era una o era la otra que todo era atracción o que no existía la atracción y que todo era creación la verdad que discutiéndolo con Fede hablándolo con Fede intercambiando con Fede viendo un poco desde todo lo que nosotros venimos transmitiendo hace mucho tiempo yo creo que la creemos junto con Fede que la la discusión no tiene sentido dado que no es ni uno ni lo otro son las dos funcionan pero tienen que ver con distinto objetivo si vos simplemente es tus metas cómo querés vivir cómo querés vivir el amor cómo querés vivir la opulencia cómo querés vivir la salud cómo querés vivir tus relaciones cómo querés vivir tu realización cómo es cómo quiero vivir eso sí es atracción y esa atracción se da simplemente por mantener tu campo emocional controlado a través de la atención obviamente eso con lo que tenga que ver con las emociones y todo lo que tenga que ver con la dirección hacia lo superior a través del sentimiento pero en el momento que en el proceso de vivir todo es creación o sea eso también es creación pero en el momento que yo voy y me enfojo a manifestar un resultado específico ahí obviamente haríamos una aclaración pero eso ya sería de la experiencia de cada uno la primera aclaración que haríamos es primero asegúrate que ese resultado esté alineado con tus metas cómo quiero vivir porque muchas veces se me cruza que quiero lograr un resultado un caso un auto un viaje un tal resultado deportivo o lo que sea y eso no está nada alineado con lo que quiero vivir entonces lo primero tendrías que ver es cómo quiero vivir metas para eso tengo que estar vibrando en la mayor frecuencia la cómo vibro en la mayor frecuencia en mi campo emocional en mis sentimientos o mis emociones el tema es que siempre que estoy en los sentimientos estoy en mayor potencia porque estoy en una potencia que no viene de lo externo que viene de lo interno y que lo que viene del interno viene de lo superior pero bueno eso lo hablamos muchas veces y es desde esa forma voy a sintonizar con un mundo armónico un mundo armónico voy a conocer las mejores personas en los mejores momentos para los mejores resultados con las mejores posibilidades y todo lo que care genere me mueva va a estar sintonizando en perfecta frecuencia a medida que empiece a alinearme cada vez más a meterme más en la conexión voy a empezar a entender también los ritmos naturales voy a empezar a entender que no puedo crear moverme fuera de los ritmos ¿de qué ritmos? del invierno del verano el otoño la primavera la luna el día la noche ritmos me voy a sintonizar a todo el cosmos pero ¿cómo es esto? y pues claramente ¿cómo vas a vivir fuera de un ritmo cuando alguien vive fuera del ritmo natural empieza a fallarle su cuerpo físico en diez mil condiciones cuando yo digo una vida de paz armonía entonces de a poco toda mi vida se va a ir sintonizando pero ¿qué? yo tengo que pensar y ver quizá al principio después simplemente se te va a ocurrir algo y va a ser justo en el momento en el lugar y vas a empezar a sintonizar de forma natural recuerden que la vida es de forma natural se vive mientras más sencillo vivo mientras más sin preocuparme voy viviendo cuando alguien dice entonces yo me tengo que estar haciendo veinticinco ejercicios y voy a hacer mi atención en ese punto en realidad está en que me falta en que no tengo en que no llego es vivir lo más tranquilo que pueda vibrando en la mejor armonía controlando atención auto observación de cómo está mi campo emocional está en alta frecuencia disfruto está en alta frecuencia disfruto un evento externo me genera preocupación angustia ansiedad entonces voy a atraer sintonizar con personas lugares eventos desarmónicos y eso qué significa desde que se te rompa el calefón hasta que te cierren el instagram o se te caiga el teléfono o se te estalle la tarjeta la pantalla o se te rompa el auto cualquier tipo de cosa sintonía no hay control no hay dominio sobre la sintonía ni es lineal una cosa muy distinta es cuando yo ya evalué este proceso pues debería ser hecho siempre a veces es hecho a veces no es hecho a veces digo bueno mis metas para alcanzar esta meta vivir en armonía en paz tengo que obtener este resultado este resultado y el resultado es vender más potenciar el negocio cambiar de trabajo una pareja nueva cambiar de pareja no sé no sé cualquier sea ese proceso que ya voy a buscar un resultado específico ahí es donde tengo que activar la ley de la creación y es ese resultado nuevo ese que quiero buscar ese resultado nuevo que quiero manifestar depende de mi fuerza de mi enfoque de mis decisiones de mi tarea y por supuesto de mi acción enfocada y hada llevada desde el sentimiento ese resultado específico que yo voy a buscar ya sí va a ayudar la sintonía a que se manifieste sí claramente si yo estoy en baja frecuencia en angustia en tristeza en ansiedad preocupación pues no por más por más dedicación que le meta por más ansiedad por más acción que le meta es muy difícil que lo logre porque básicamente estoy desintonizando con ese resultado ahí hay una diferencia de concepción muy clara esto algunas veces lo he hablado no me acuerdo si acá pero en muchos de los talleres lo hablamos hay una diferencia que tiene que ver con las creencias y que tiene que ver con la forma en la que creamos a través de las creencias y hay una fórmula muy distinta en la forma de interpretar la divinidad lo superior del mundo hebreo al mundo cristiano y alguien dice pero el mundo cristiano proviene del mundo hebreo sí pero en algún punto cambió cierta interpretación y cuál es esta interpretación el mundo hebreo entiende que Dios no le va a dar nada por ello él tiene toda su fuerza creadora todo el tiempo empujando y manifestando entonces la gente dice pero al mundo hebreo le va bien tiene dinero siempre hace porque él sabe que lo tiene que crear hay algo la creencia y entonces la creencia la forma en la que creemos modifica la forma en la que actuamos en la y él dice pero yo no tengo esas creencias mira están en tu forma están en mi forma están en la forma en la que nos formamos es Dios me da o me quita y entonces cuando yo entiendo que Dios me da o me quita yo hago como algo pero estoy esperando que Dios me dé el chiste famoso del que te mande esto te mande lo otro te mande lo otro y yo estoy esperando que me lo dé bueno eso al hebreo no le pasa ¿por qué? porque tiene una creencia base que es distinta él sabe claramente que no le va a dar y entonces va a crear después puede pasar o no un montón de cosas en el medio o después de eso pero esa es la forma principal en la que debemos interpretar esta diferencia ley de atracción sí para todas mis metas cómo quiero vivir cómo quiero vivir el amor cómo quiero que sea mi salud cómo quiero que sea mis finanzas cómo quiero que sea mi realización ley de atracción para eso auto observación porque nadie lo puede hacer por mí nadie puede saber cómo me siento vos no podés saber cómo se siente otra persona por más de que digas nos conocemos increíblemente somos como carne y uña no hay nada que le pase a esa persona que yo no lo sepa pues te puedo asegurar que a esa persona siente cosas que vos no sabes no, no con esta persona no es imposible yo sé todo ¿sabes por qué estás seguro y estoy seguro de que vos no sabés cómo siente esa persona en todos sus aspectos? porque ella no sabe o el otro no sabe todo lo que sentís vos todos tenemos una vida pública una vida privada la que conocen las personas más cercas y una vida secreta si sos muy cercano a otra persona es porque apenas conoces su vida privada pero tenén claro que de nadie conoces su vida secreta y esa principalmente se basa en lo que esa persona siente en lo más profundo pero no, es que yo me doy cuenta cuando está bien o cuando está mal si te das cuenta cuando está bien o cuando está mal esa persona puede haber aprendido a dominarte con estar bien o con estar mal somos humanos somos manipuladores por genética quizás y en cuanto yo descubro que estando mal consigo algo pues entonces voy a generar estar mal aunque quizás a veces no esté mal o voy a generar estar bien para conseguir lo que quiero o voy a generar parecer que amo para conseguir lo que quiero o voy a generar parecer que estoy enojado esto pues no hace falta explicaciones ¿no? todos entendemos que de repente de alguna manera yo puedo influir en otro entonces quiere decir que vos no podés saber cómo vibra otro por eso la única forma de saber con qué vas a sintonizar es auto observación hay que generar toda la maestría para aprender a mirarnos y a mirarnos ¿qué? en el sentimiento sentimiento o emoción en este punto es lo mismo yo lo único que tendría que darme cuenta es estoy triste estoy ansioso estoy angustiado ¿por qué? y porque se me vence la tarjeta porque no me contestan el mail porque me dejó en visto porque no sé qué va a pasar en la reunión de mañana emoción estoy muy contento me siento muy optimista hoy y alguien te dice ¿y por qué? y vos decís no sé sentimiento seguramente eso te ha pasado también de repente todo el panorama exterior parece terrible pero vos decís va a estar todo bien va a estar todo bien va a estar todo bien sentimiento y entonces de repente está todo perfecto todo perfecto todo ordenado pero sentís que a esa reunión no hay que ir a ese lugar no hay que ir a esa forma no hay que ir sentimiento no conozco el origen me preguntan digo no sé cuando yo conozco el origen pues entonces emoción y eso puede estar totalmente errado entonces digo no yo me guío por el sentimiento te guías por el sentimiento o por la emoción no porque yo me guío en este momento siento que no es buen momento para hacer negocios ¿de dónde viene ese sentimiento? y mirá lo que está pasando el dólar ya listo eso es una emoción entonces eso no es claramente algo de la divinidad no es sentimiento entonces se confunde sentimiento o emoción por eso tengo que poder mirarme para observarme para poder evaluarme si lo que estoy sintiendo es producto de un sentimiento no sé por qué lo siento o tengo claramente que es porque me dijo no me dijo me pasó no me pasó tengo miedo ok emoción redireccionar la atención donde está mi atención está mi emoción de redirección la atención obviamente la conexión sería la forma más fácil redirecciono la atención salgo del sentimiento para sintonizar con la vida esa que yo quiero vivir entonces ahí me sirve y la tengo que tener como un default completo en mi vida primero y principal antes de irme a buscar cualquier resultado claro que lo que va a querer la personalidad es decir bueno eso lo veo después primero déjame conseguir los resultados claro vísteme despacio que estoy apurado si vos te vas por los resultados es probable que cuando creas que esos resultados te van a dar las metas que crees ya no existan más las metas porque en pos de los resultados te comiste las metas entonces primero el default completo de la ley de atracción si querés la sintonía de frecuencias a través de la auto observación la auto evaluación sentimiento o emoción y la autocorrección a través de la redireccionamiento de la atención y de esa forma sintonizo con todo lo bueno que es no sé es bueno con todo que con todo lo de más alta frecuencia que es no sé como quiero vivir en paz en armonía en felicidad eso es primero eso es fundamental obviamente tu ansiedad tu forma de ver personalidad de todo el mundo va a querer ir primero por las metas no por los resultados no primero tengo claro las metas primero tengo el fondo el fondo es la atracción de todo lo bueno en sintonía de lo que estoy sintiendo tratando de sacar todo lo que pueda de las emociones llevándolo al sentimiento como lo llevo a través del sentimiento lo llevo a través de la redireccionamiento de la atención hacia la conexión por supuesto y entonces de esa forma voy a redireccionar ese proceso bien ahí estoy ahí ahora una vez que tengo ese proceso armado eso me va a llevar un proceso de entrenamiento cuánto tiempo no sé es poco cuánto es poco no sé lo que piense que es mucho es poco pero es que hace cinco años que llevo en esto es poco lo que piense que es mucho es poco hasta que logre vivir en el estado de armonía plenitud felicidad entonces en ese momento ya puedo saber que sostengo eso que la ley de la atracción que no es dirigida porque no puedo dirigir con qué voy a sintonizar ese es mi fondo ahí activo todo el poder creador también lo voy a estar activando todo el tiempo por supuesto pero ya estoy activando la creación consciente en pos de resultados y ahí voy por resultados específicos sabiendo que un resultado a diferencia de una atracción va a necesitar y va a pedir de mí foco saber que es claramente y cuándo lo quiero manifestar sé lo que tengo que hacer no pero me voy a guiar por el sentimiento ahí es donde va otra vez el juego me guío por el sentimiento decisiones elecciones acciones a través de la palabra y en el campo el otro día leyendo un poco sobre Jeff Bezos el de Amazon antes de crear Amazon trabajaba en un muy buen trabajo con una compañía muy grande y tenía un muy buen puesto en una compañía y le cuenta al dueño de esa compañía él tenía un muy buen puesto y le cuenta la idea de Amazon antes de que Amazon exista y él le cuenta la idea de las compras y de los envíos y todo este tipo de cosas y el dueño de la empresa le comenta a Jeff Bezos y le dice ay qué buena idea para alguien que no tiene un trabajo tan bueno como el tuyo para alguien que no tiene trabajo la verdad que sería una idea genial pero alguien que tiene un tan buen trabajo como vos no va a desperdiciar ese trabajo que tiene por ir a crear algo obviamente Jeff Bezos no hizo lo que le decía el dueño de la empresa tomó decisiones tomó elecciones no todas fueron buenas tenía un muy buen trabajo empezó en una oficinita chiquitita quizá muchos vieron la foto de la oficinita chiquitita la primera oficina chiquitita de Amazon en una bandera pintada con aerosol en una pared y no todas fueron victorias pero estaba creando un resultado con un objetivo decisiones mantener la atención ser resiliente poder caerse levantarse no tener miedo al fracaso para manifestar un resultado Amazon pero ahí eso dice pero eso es una meta es una manera de vivir no no eso es un resultado claro la forma que le puede dar y entonces ahí la pregunta es él vivía así por Amazon o como vivía así creó Amazon la respuesta está en el momento en el que toma la decisión de salir de un buen trabajo seguro en una compañía de las más reconocidas para salir a hacer algo que todavía no existía él ya tenía la forma y la manera de ser antes de empezar a convertirse en un líder de la industria entonces atracción o creación las dos cosas no son opuestas lo que pasa es que se empiezan a poner opuestas cuando alguien dice yo no me puedo quedar acá porque yo hace 25 años que estoy diciendo el universo me debe 10 mil dólares y tengo un cheque que lo miro todos los días y que me lo hice y nunca me lo llegan no porque eso no llega estás pidiendo estás pidiendo que la atracción sea dirigida a un evento específico a un resultado estás pidiendo tener atracción hacia un resultado atracción hacia un resultado no existe atracción hacia una meta sintonía eventos personas lugares en esa frecuencia sí existe si yo quiero ir por un resultado específico ahí debo activar la ley de la creación consciente que voy a usar desde lo invisible sí claro voy a poner la fuerza de la ensoñación sí claro voy a poner el alineamiento del campo emocional tiene que estar ahí sin ninguna duda tiene que estar ahí todo eso alineado pero también voy a tener que actuar en el campo antes tengo que estar tranquilo es decir no me van a pasar cosas malas sí claro que van a pasar cosas malas tengo que empezar a alinearme a los ciclos claro que me tengo que empezar a alinear a los ciclos tengo que hacer como de esos le hubiera sido mucho más tranquilo quedarse donde estaba era mucho más arriesgado salir empezar algo de cero empezar de nuevo eso era otra movida pero eso era una ley de creación no ley de atracción por ley de atracción yo puedo atraer un empleo que me permita ganar bien y eso es ley de atracción o sintonía de frecuencias si yo quiero crear mi propia compañía o hacer mi propio negocio o manifestar un resultado específico específico ahí debo activar toda mi ley de creación foco saber claro lo que quiero crear decisiones y no todas van a ser buenas no todas van a ser bien entendidas y bien tomadas al principio y aceptadas por el entorno porque nadie sabe lo que yo estoy sintiendo yo te puedo explicar a vos y te puedo contar que es una muy buena idea y el otro te puede entender o no la idea que le estás contando de ese resultado que querés obtener pero solo yo porque nadie sabe lo que el otro siente yo solo puedo sentir la certeza de que ese es el camino de que ese es la forma entonces vivimos en un mundo de relaciones pero manejados por la auto observación la auto evaluación ahí es donde van a empezar a aparecer el líder que lidera en la acción pero eso va a ser un proceso que se va a ir dando en el camino entonces yo debo aprender a activar las dos leyes pero tienen orden primero aprender a vibrar a vibrar en armonía para sintonizar con las mejores personas con los mejores lugares volver a la calma obtener ese estado de calma que solía que se suele ver en los pueblos originarios y que se confunde con vagancia o con apatía calma esa calma que están a veces mal valorada en el mundo occidental y moderno pero es la calma de la sintonía es la calma de la atracción la certeza de lo que está por venir y una vez que primero logro esa calma primero sintonizo con ese estado entonces ahí es el momento de sintonía calma pero es que yo quiero obtener ese resultado para tener paz y calma entonces no lo vas a obtener nunca si vos estás pensando que algo externo una meta que vas a obtener es la que a vos te va a permitir vivir en armonía en paz y en calma pues entonces hay una mala una mala noticia en este punto clara y es no va a pasar ¿qué cosa? ¿el resultado? no, el resultado lo podés llegar a alcanzar eso no hay ninguna duda la calma y la armonía no la vas a alcanzar porque eso o viene de adentro o no viene o viene sin nada o no viene y la única forma en la que se vuelva perdurable y estable cualquiera de tus resultados que no alcances un resultado y se te pierda al año a los dos años a los cuatro años a los cinco años a los diez años es que exista en vos primero la sintonía con la calma la armonía la paz el amor entonces no hay una pelea entre uno u otro no es que uno sirve y el otro no sirve no es que solo sirve uno y el otro no sirven los dos cuando los sé activar y los sé ordenar para las metas como quiero vivir para los resultados que quiero lograr aquí la personalidad va a pretender ir siempre primero por los resultados y el ser que nosotros somos va a optar por principalmente por las metas aquí hay siempre esta dualidad la personalidad pelea por el resultado el ser va a buscar las metas la personalidad va a estar totalmente convencida que estas metas se logran si ella obtiene sus resultados pero es la personalidad la mente externa la que no logra comprender la verdad global es el ser que realmente somos el que le está diciendo primero esto primero sintonizamos en esta frecuencia vivimos como si ya lo alcanzáramos no necesitamos obtener cosas eventos externos para alcanzar esta forma de ser primero la manifestamos dentro y entonces vamos a sintonizar con las mejores oportunidades con los mejores lugares con los mejores eventos con las mejores personas una vez que alcanzamos eso que es un entrenamiento no es un evento es un proceso no es un evento ahí en ese instante es cuando pongo toda la fuerza creadora que la voy usando claro tengo que vivir tengo que moverme tengo que venir no estoy en zen en loto en meditación esto es sí pero mientras voy haciendo toda la vida mientras me voy moviendo en ese resultado cuando yo alcancé la paz interior puedo ir con toda esa energía en busca de resultados y ahí sí ahí ya voy por un resultado claro específico con fecha con nombre con color con forma eso me va a tomar ahí no hay magia ahí no estoy esperando que la divinidad me lo dé yo lo voy a crear ahí tengo que activar la ley de creación que no se opone a la ley de la atracción es la ley de creación nosotros desde Conexión Peñal le agregaríamos consciente porque lo otro también es creación pero esto es ley de creación consciente entonces ya voy por los resultados que quiero cuando quiero de la forma que quiero eso me va a llevar a tomar decisiones eso me va a llevar a tomar elecciones a ponerme en acción a dedicarle horas trabajo acción la ley de la atracción mi dedicación está en mí en la frecuencia para sintonizar con una forma con un estilo con una frecuencia en cambio en el otro proceso es de la forma más tradicional es ok ahora vamos por un resultado o voy por un resultado y cuando voy por un resultado primero si lo voy a sintonizar con varias personas quiero asegurarme que todos estén vibrando en la frecuencia correcta si no va a haber desarmonía en el equipo y eso puede ser simplemente una familia entonces primero los tengo que armonizar y como los tengo que armonizar yo no puedo armonizar a nadie todos van a tener que buscar su centro o tomar elecciones o tomar decisiones complicadas o no en buscar el resultado porque si no no hay resultado no hay resultado equipo de trabajo familia pareja lo que sea primero las metas nos armonizamos boom sintonizamos después cuando tenemos esa armonía y esa paz interior esa calma del hombre caminando en la puna que vos mirás y decís ¿de dónde viene? ¿a dónde va? ¿por qué va tan calmo? porque yo estaría nervioso que si me hizo tarde que es mediodía que de dónde vengo de dónde voy uno viaja por esos caminos y ve al hombre que va caminando tranquilo a la señora que va caminando tranquila con dos niñitos ¿por qué va tan tranquila? ¿a dónde va? ¿de dónde viene? tiene la paz interna esa la que después permite manifestar algunas personas se quedan simplemente en esa paz y está perfecto porque vas a sintonizar con una forma pero otros en algún punto quieren desarrollar la fuerza creadora e ir por un resultado específico claro pero sin lo primero no hay lo segundo no hay posibilidad que lo segundo te genere lo primero aunque tu mente te haga creer eso y te cuente historias de eso Jeff Bezos no alcanza lo que él quiere porque logra que Amazon se vuelva exitoso él tenía la convicción que hace que Amazon se vuelva exitoso la convicción que le permitió salir de la empresa con tener un puesto directivo con una economía asegurada para el resto de su vida si quería para salir empezar de cero empezar de cero empezar boom y de ahí arrancar por eso es tan importante domar a la personalidad que ya cree que los resultados le van a dar lo que quiere los resultados los creamos por la esencia del ser creador pero ya vivimos antes como queremos sí pero es que me van a dar dinero el dinero primero lo que hay que entender el dinero sirve el dinero ayuda jamás voy a decir esto el dinero ayuda el dinero genera pero no te va a traer ni paz ni armonía te va a calmar los nervios sí pero cuando vayas en busca de eso sin obtenerlo antes nada de afuera te va a obtener lo que no obteniste de adentro todo viene de adentro nada viene de afuera entonces los resultados los voy a buscar sí claro pero cuando primero obtuve la calma interna entonces esa calma se atrae se sintoniza diríamos nosotros pero en esta pelea que se encuentra hoy en redes y si no me creen pues pongan en google pongan en youtube simplemente atracción o creación y van a ver la cantidad de video de gente discutiendo si es una cosa o la otra es que no es una cosa o la otra son las dos juntas hay que saber ordenarlas hay que saber ordenarlas y todo tiene que ver porque hay gente que te dice no no atracción porque está buscando metas y entonces claramente le funciona la atracción y otra persona que te dice la atracción no me sirve y es todo puro creación porque está buscando resultados y entonces la atracción no le sirve y solo le sirve la creación y es que no es que una sirve y la otra no sirva tienen distinto sentido para distintos focos el que su meta o lo que está queriendo simplemente es manifestar una vida en paz entonces obviamente le va a servir la ley de atracción pero el que quiere un resultado específico la ley de atracción le puede traer un gato bueno pero él quería da igual sintonía en frecuencia y te cayó un perro divino a tu casa que se quedó solo ahí se te cayó y decir sintonicé con un perro yo quería sintonizar con con un millón de dólares y es que estaba cerrando el camino para el resultado esto hace que uno sea malo y que otro sea bueno no, los dos son perfectos de hecho los dos están sincronizados pero tienen un orden uno es del ser el otro es de la personalidad está bueno si es perfecto la personalidad va a apoyar al ser el ser va a apoyar a la personalidad cuando esté todo ordenado y entonces cuando primero logre la calma interna y la personalidad quiera ir por una meta una idea el ser va a dar toda la energía a través del sentimiento para guiar el camino de lo contrario cuando la personalidad cree que es pura resultado lo que va a generar lo que él quiere el ser a ver esto es mucho más largo lo estábamos explicando en el retiro en Merlo que tuvimos el fin de semana pasado hermoso en Merlo con un montón de gente que vino de todos lados y la pasamos increíble y estuvo además muy bueno ahí hablábamos un poco de la diferencia de este proceso ¿no? es y que el otro se enoja y no me apoya no, no se entera simplemente no sintonizas no llegas a conectar cuando vos estás guiándote por tu personalidad no hay conexión o sea es que no me quiere no me apoya no se entera porque como no lograste la calma y la armonía no hay conexión real al ser que sos y entonces pues entonces no hay nada entonces no me ayuda no se entera porque no lograste reconectar primero al ser es toda tu fuerza creadora de la personalidad que es mucha empujando estoy manifestando y si pero nada me ayuda pero no me pasan las cosas que me tienen que pasar claro porque como no buscaste la calma no reconectaste al ser y cada vez que vaya meditar hacer yoga conexión ejercicio caminata lo haces para buscar tus resultados para que eso te permita buscar tus resultados es pura personalidad queriendo salirse con la suya y en todo caso si quiere conectar al ser es para que el ser lo ayude a lo que él quiere y no es que el ser no te ayuda no es que el ser se enoja no es que el ser no está de acuerdo es que no se entera porque no sintonizaste es solo la personalidad haciendo el juego del espiritual para salirse con la suya ay pero ese camino es más largo es más corto porque el otro el de la personalidad es larguísimo no sale nunca porque lo digo porque lo probé y seguramente vos también entonces estás en la lucha constante pero cuando logras entender este juego y hacer el click los resultados son juegos que pueden darse o no te da lo mismo porque el estado vibratorio ya está y entonces da igual y los resultados son jugar y ponemos una empresa nueva dale venga y hacemos esto dale venga yo en lo personal en este momento estoy con tres o cuatro proyectos moviéndolos pero porque juego no porque creo que ningún proyecto de esos son los fundamentales para el resto de mi vida porque la esencia del ser creador nos hace jugar mover meternos en campos nuevos meternos en experiencias nuevas esa es la esencia del ser creado pero cuando creo que es eso lo que me va a salvar pues entonces ahí es donde empiezo a decir que será creación que será porque no me sirve la atracción entonces tengo que hacer la creación o que no me sirve la creación entonces tengo que hacer la atracción pues si no es ni una ni otra no es una lucha es las dos saber cómo acomodarlas e ir para adelante es simplemente eso vamos a estar haciendo varias cositas en los próximos meses vamos a estar haciendo varios retiros también vamos a hacer algunas visitas a algunas ciudades igual si alguien quiere llevar la activación a su ciudad pues nos habla nos avisa se convierte en embajador para nosotros es buenísimo pero vamos a estar haciendo retiros por la zona de Buenos Aires vamos a estar haciendo retiros por Buenos Aires también vamos a estar con Claudito también vamos a estar con Claudito a fines de octubre y aparentemente haciendo una experiencia de activación junto con Claudio y también vamos vamos a hacer un montón de cosas vamos a cerrar el año también con dos retiros maravillosos que vamos a hacer para fin de año para diciembre y para enero que van a ser muy fuertes y potentes así que llegando al final bueno Claudio espero que se haya escuchado más o menos ver no se vio bien pero tampoco había mucho para ver así que da igual espero que por lo menos se haya podido escuchar cuando estoy acá en la montaña ya ahora el lunes ya retomo a la conexión tecnológica y salgo de la conexión que es la que hay acá así que ahí ya la semana que viene seguramente vamos a tener mucha mejor conexión salió genial dice Claudia bueno buenísimo para todos nos veremos ya con junto con Fede el jueves a las 20 horas para seguir entendiéndonos conociéndonos mirándonos y aprovechando aquí desde la montaña con un sonda tremendo estos días fueron de un sonda tremendo hasta el próximo encuentro y nos vemos bye chau